¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga a cantar ya! ¡Venga! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A träping! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Riva, va! ¡Shantarria, va! ¡Tanquilo, hombre! ¡No, tranquilo! ¡No le dejo al bocadillo, si quieren! No le dejo al bocadillo. ¡Suéltame a la vez, ¿no? ¡Ya no se cabre! ¡Ya amara! ¡Jantarria! ¡No le dejo al bocadillo, si quieren! Gracias. 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 Y hoy, también los juegos... ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uff! 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 ¡Vamos! 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 La dada... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Sergio! ¡Venga! ¡Sácalo a la veda! ¡Nos vamos a ver! 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 Gracias. 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 Aplausos. ¡Venga fuerte, chicos! ¡Venga, venga! ¡Va! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Va, va, va! ¡Fuerte! ¡Va, va! ¡Fuerte! 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 ¡Fu ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ha pisado! ¡Va va va va! ¡Falta! ¡Falta! ¡Tenéis! ¡Muy bueno! Gracias. 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 Gracias.